Canción del año y mejor canción pop, entre otros premios que tuvimos que hablar de anoche porque Bizarrap y Shakira ganaron con su sesión 53. ¿Quieren ver lo que decían? Shakira y Bizarrap. Bueno, al menos por matemática tenía que ser, ¿no? Una canción, por supuesto, dedicada a Gerard Piqué, su exesposo, y la situación personal por la que pasó. Vimos que ganó hace rato mejor canción de pop y ahora segundo Grammy. Bueno, te quiero agradecer a vos principalmente y a todos los artistas que participaron en todas estas sesiones. Sin ellos no podría estar acá, sinceramente. Le quiero mandar un saludo y se lo quiero dedicar especialmente a los pibes del Quinto Escalón, del Jalabalusa, que fueron las raíces. De ahí salimos nosotros, de ahí salió Bizarrap. Se lo quiero dedicar a ellos, a mi familia, a mis amigos, a mi equipo y a todo el público. Gracias. Yo se lo quiero dedicar a mis hijos, Milán y Sasha. Porque les he prometido que voy a ser feliz. Les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa porque se lo merecen. Así que desde ya estoy pensando en lo que está por venir, en las canciones que voy a escribir, en las giras que estoy por hacer, en el público con el que voy a compartir con ustedes. Porque como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada, solo se recuerda al futuro. Qué lindo, se viene, gira 2024 de Shakira Mundial, así que es vos con ese dato. Y por otro lado también, lindo reconocimiento. De visa a los orígenes, como siempre lo remarca, de donde él viene y con toda la gente y por supuesto a la familia.